Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' desquitarnos, otro chapa malano, que yo también quiero joder, vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se demora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella es vacila y vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la boda. Puede perrear con uno como se lo veía sola. Batea patinientos, siempre bota en la oda. Pon, pon, me aprueba a ver qué cuerpo, eso te va a caer la orden de cateo. Las manos contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso, si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero y yo que soy un bandolero. No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento ni un 14 de febrero. Ella es lo que quiere, joder, vacilar. Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere, joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso ya no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste, ey. Si la ves en la disco con la de ella no te asustes. Puesta pa'l problema, así que no la busques. Llévala a volar como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito, ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violetas. El corazón lo tiene a dieta, ey. Pa' que ningún cabrón se meza. Se dejo en Ditt otra vez. Tapicho todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato lo dijo Next. La nena está haciendo más tickets que el ex, eh. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Y si no nos vemos, mami, en el hasta del party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice ya había. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerdad. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Que estar soltera está de moda. Hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar, cambiar. Ella está soltera con sus amigas revueltas, 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 revueltas. Por eso ella está soltera con sus amigas revueltas. Papá la disco y a nadie le ríe el cuento. Bata ni la 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 la. Cante. No na. D.Y. Chris Sedai. Gaby Music. Dímelo Nino. D.Y. Dímelo Pina. No na, ya, ya, ya. Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos. Jefe. No se como candy. Lo, 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 na. Tú tú más lo sensi. Sí, sí. nat不到 las dos tiempos.